En el malo, en el malo ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las tibas que se portan en el verde rico? ¿Dónde están las nenas malas? Esta noche papá doble cha, cha, cha Y esta noche papá doble cha, cha, cha Y esta noche papá doble cha, cha, cha Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre pide más Por eso todo el mío no la aguanto más Le digo que la dejo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, escurra Toma, toma, toma garrote, escurra Toma, toma, toma garrote, escurra Tra, 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 por detrás 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 Ready, steady, go, go Raka, taka, taka, pum, pum, que ya frota Raka, tum, la palme loca Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raka, tum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Raka, taka, 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 pum, 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 cuando yo paso Se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Pum, jip, pum, jip, 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 pum, que ya frota Yo paso al agudo, de mi corneta Yo escucho un saxo Bailan las chicas Nene Galo Raca, taca, 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 pum, pum Y viene a frota, pum, racatum Sapa el melota, pum, pum Esto es una fiesta, pum, racatum Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi correnta